Ahora, yo tengo una hipótesis que se les quería plantear. Es decir, frente a este tema de full orden, de consistencia del gobierno, etc. ¿No les parece que parte de esto que estamos viviendo en realidad es la incapacidad de alinear una sola estrategia al interior del gobierno? El ministro de Energía y Minas, Valdés, hay un grupo que reiteradas veces a lo largo de estas semanas y estos meses, no han estado alineados con ese discurso y han seguido conviviendo con este... Mientras que por otro lado tenemos a otros ministros que han estado en otro... Entonces yo siento que uno de los principales responsables es que no ha habido un alineamiento al interior del gobierno. No puedes terminar de negociar si no tienes una estrategia clara finalmente. ¿Qué piensas, Javier? Mira... ¿O es intencional? No, no, no. Yo creo que tenemos un gobierno, todos los gobiernos la tienen además, donde hay facciones y cada vez yo me convenzo más de eso. Pero lo que uno ve es que hay una tensión muy fuerte en el gobierno sobre la manera de enfrentar los conflictos. Y entonces hay esta lógica de, bueno, dialoguemos y ofrezcamos obras y hagamos la reforma, pero hay la lógica también de la mano dura. Y yo siento que, creo que lo hemos comentado, no sé si con José Luis creo que lo hemos comentado, yo le decía, conversando en otro momento, me parece que uno de los grandes afectados por la represión cajamarquina fue René Cornejo, a quien quedó muy mal parado. Después de eso además apareció como que había traído a los alcaldes para una cosa y los puso para la foto con el presidente, ¿no? Y afectado porque él había hecho un intento de dialogo por lo menos con un sector y simplemente la represión en Cajamarca ha hecho que el bloque en torno al presidente regional crezca. Porque ahora tiene más alcaldes de los que tenía hace dos semanas apoyándolo. Entonces me parece que esa es una tensión que no se resuelve. Y tiene que ver con que me parece que el presidente no termina de definir y decir, bueno, vamos por esta ruta. ¿No? O sea, por momentos uno dice, quiere irse por la mano dura y por otros momentos parece que quisiera o buscaría opciones de diálogo y la apertura de esta posibilidad de mediación con la iglesia, a través de la iglesia, abre una posibilidad que hace una semana parecía imposible. La encuesta también puede ofrecer un mensaje claro, que no puede haber acá ganadores y perdedores, de que la solución tiene que ser dialogada, porque la parte que dice que sí va conga contra la parte que dice que no va conga están como empates, en verdad. Y este, entonces tiene que haber una solución que incluya a las dos. Una preocupación es de que hay nos y sí diversos, ¿no? Hay nos que puede decir, no, no estoy de acuerdo, pero bueno, lo que sea, a un no contundente, no, y con rabia. La intensidad del no, el sí, en esto es preocupante, porque ahí sí es el síntoma de la polarización. Porque tú puedes decir no o sí, pero no se te va la vida. Pero acá hay mucha gente que un sí conga o un no conga significa irse la vida y por lo tanto acumular la rabia. Y eso es polarización, eso hay que evitarlo, porque hay núcleos al interior del sí o no, que están construyendo otro tipo de comprensiones. La otra es que, siendo este timonel tan desvariado, la sociedad tiene, desde mi punto de vista, tanta capacidad de autocurarse que le ha ofrecido hasta en cinco oportunidades diálogos, salidas de diálogo. Y permanente, hasta ahora, le sigue ofreciendo salidas de diálogo, aunque ahora más complicadas, ¿no? Entonces eso significa que hay algo en la sociedad. Pero hay como un autoboycott, ¿no? Hay una mala percepción, que no es tan arbitraria, porque Dahmer cuando se quita, dijo una cosa, Manuel Dahmer, dijo, yo me voy porque han decidido que por la crisis van a postergar las reformas, porque necesitan jalar la inversión. Es razonable, ¿ah? Porque si yo no capturo la inversión ahora, por hacer las reformas, que de todas maneras va a generar una lentitud en las inversiones, voy a perder, porque la crisis va a hacer que se vaya, la crisis global. Entonces dijo, yo creo que hay que hacer las reformas y capturar la inversión, jalar la inversión. Entonces, no es irracional postular la otra situación. Entonces lo que quiero decir es que esta enorme capacidad de la gente, significa que en la conciencia nacional peruana, ya hay una especie de clima o de voz sobre Santos o sobre Valdés, sobre cualquiera que le diga, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Tal vez los ejemplos del sur, donde han comenzado a hacer soluciones dialogadas, en Moquegua, Espinares, Pedeamos y en Tacna, y de hecho en Arequipa, nos indican algo, ¿no? Nos indican un cambio en la conciencia, porque si un líder se desconecta del cambio de la opinión, que no es solo opinión pública, es una especie de sentimiento, ese líder que se desconecta pierde, y ni Santos, ni humana, ni nadie quiere desconectarse si quiere ser vigente. Sin embargo, la forma de expresarse aún no es clara, ¿no? Porque se puede expresar en dos sacerdotes, o se puede expresar en ese sentimiento de espinar de tanta violencia, ahora a estar sentaditos, es una violencia más eficiente que la de 90 policías golpeados con esas baracas tan eficientes. Hay una foto de una campesina, ¿se acuerdan? La República, con una brisa pícara, pero con cola. Y 90 policías que quedaron, eso ni siquiera, porque en Cajamarca no hay la baraca como instrumento. Pero a la vez ahora están sentados, y están discutiendo si es en cuatro meses o en cinco meses la solución de todos los temas. ¿Eso qué cosa es? Es una enorme capacidad de la gente de entender que es posible una solución. Pero la polarización está albergando debajo también una... Pero Javier, como hemos conversado varias veces, el caso de Espinar tiene otra estructura de conflicto que el caso de Conga, ¿no? Otra sensibilidad. Así es. O sea, acá Lorenzo Capa, líder histórico de Espinar, que dirigió la toma en el año 90, que todos los años la celebran con una movilización más grande o más chica, me dijo, nosotros no somos antimineros. Pero Espinar ha votado una mil. BCP, BHP. Claro, votó una empresa. Se fue, se me votó una empresa. Se fue, porque no aguanto esto. Claro, pero digamos, en Espinar además... Pero fue con BHP que se entraron las bases de, digamos... Paradójicamente, pero al final estaba acostumbrado a tomar campamentos. En Cajamarca todavía no tomó ningún campamento. Claro. Que son más bravos. Se learon las anjas, pero... Pero claro, en Espinar la lógica es... Yo llevo al acuerdo después de la confrontación. La cultura política de Espinar va en ese sentido, ¿no? Es parte del acuerdo. Es parte del... Claro, o sea, la cultura política de Espinar es esa, ¿no? Y entonces, bueno, este... Estrata ha aprendido, pues, a patadas, pero ha aprendido, ¿no? Y hoy día han estado sentados en la mesa. O sea, es importante... Y aceptan. Que ha estado en la mesa, ha saludado el inicio del diálogo. Pero una cosa interesante es cómo los actores en esa mesa, la actitud de diálogo que muestran, no es una actitud de que yo quiero boicotear esta mesa. Es decir, quiero que este diálogo, por lo menos en cuestión de la forma, quiero que este lleve a algo. No, es que definitivamente yo creo que todos los actores en Espinar saben que sin la mina, Espinar se muere.